Cuando, cuando, de morir, de morir, seré la ilusión, seré amar, sufrir, en este pobre corazón, que sin ti no sabe cómo ir. Seré tu grito y silencio, seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu lleno, tu pájaro y vuelo, por la vez Seré tu puerto dorado, seré tu reino y tu rey Seré tu hombre ensoñado, lo que ha salgado con ti Seré, 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 seré. ¡Vamos! ¡Vamos! Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu miedo y tu cielo Tu pájaro en vuelo Seré, seré Porque hay tu cielo Tu pájaro en vuelo Por ti Seré, seré Porque hay tu frío y calor En el cielo Seré, seré Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias